La ganadería para los pequeños productores del municipio es una oportunidad económica cuando no están en cosecha, por ejemplo, de café. Entonces cuando no hay cosecha de café, ellos sacan y venden una vaca, venden dos terneros o un lote de 10, 20 animales para suplir su necesidad económica mientras vuelve a regresar su cosecha. Bueno, aparte de que los comerciantes que nos visitan, ellos compran mucho terneros para levantar, o sea, terneros que están entre 7 y 10 meses de edad, se los llevan hacia zonas más cálidas con pasturas de mejor calidad por las condiciones de suelo también que tenemos en el municipio y los engordan o ya para reproducción. Aparte de que ese día que se realiza la Feria Comercial Ganadera, se cambia el ambiente del municipio. Viene muchísima gente, vienen muchos comerciantes. Entre tantos comerciantes que visitan el municipio, se caracteriza mucho gente que viene a vender cosas relacionadas con la ganadería y los equinos, o cosas no, más bien elementos que son utilizados en esas actividades, como por ejemplo, venden mucho sogas o lazos para coger el ganado, instrumentos para herrar los caballos, las sillas, los frenos, cosas relacionadas con la actividad de la ganadería. En el municipio, la ganadería es parte fundamental de la cultura. Desde que los niños tienen 3, 4 añitos, empiezan a colocarse su poncho, su sombrero, salir con su zurriago, con su lazo, arriar los caballos, las vacas. Entonces los niños desde los 2, 3 añitos, empiezan a colocarse su poncho, su sombrero, a estar con su zurriago, con el lazo, arriando las vacas. Entonces, este día, pues parte del evento, ellos hacen presencia en la feria, inclusive hacen labores de arriería siendo tan pequeños, que se convierte también en una dificultad para nosotros porque debemos velar por la seguridad de ellos y es difícil decirles bájese de ese corral, sálgase de ahí, no se monten esos tubos, mire que la vaca. Y para ellos es como si uno no les habla porque eso está en nosotros los dominicanos. Aquí el ganado, los equinos son como parte nuestra. La gente de las veredas se desplaza hasta acá, a la zona urbana, en su caballo. Todavía se ve esa tradición de transportarse en los equinos. Aparte de que acá en la zona urbana también hay caballos en pesebrera, única y exclusivamente para montar. La gente, los fines de semana, los dominicanos que visitan su pueblo, sacan sus equinos y se hacen recorridos por el municipio sacando su caballo, utilizando sus días de descanso para eso. Y los niños también montan su caballo. Algunos amigos alguna vez se reunieron y dijeron, bueno, Santo Domingo no tiene una fiesta representativa. ¿Qué hay en el municipio que nos permita como darle nombre a una fiesta? Y estos amigos muy dominicanos, muy luchadores por esa tierra también, dijeron, bueno, no, vamos a llamar la fiesta del chalán y la ganadería en honor a eso. Con amor y experiencia haremos la diferencia.